Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Vallarta-Jarquín. Soy técnica radióloga y hoy yo les voy a hablar sobre la importancia del posicionamiento mastográfico. ¿Cómo objetivos tenemos? Mejorar la calidad de las imágenes basales de mastografía, conocer los criterios de calidad que tienen cada una de estas y reconocer los errores frecuentes que tenemos al posicionar. La mastografía o mamografía es una forma de imagen del tejido mamario con rayos X que ayuda a la detección precoz del cáncer de mama en mujeres asintomáticas y contribuye al diagnóstico en mujeres sintomáticas o de alto riesgo. La mastografía se considera el estudio más confiable para diagnosticar cáncer de mama en sus etapas iniciales. Se ha demostrado que reduce hasta un 30% la mortalidad. Y para lograr esta detección y diagnóstico necesitamos de imágenes de mastografía que sean de excelente calidad y la calidad de imagen puede considerarse como la exactitud con que pueden percibirse hasta los más pequeños detalles de una imagen y con esto ayudar a la detección temprana y exacta del cáncer de mama. Y bueno, para que esto sea posible, ahí intervienen ciertos elementos que son el equipo de mastografía, el técnico radiólogo, el médico radiólogo y la paciente. Voy a empezar hablando del equipo de mastografía. Según la norma oficial 041, todos los equipos especiales para mastografía deben de ser específicos para este estudio. No podemos utilizar equipos convencionales de rayos CX o modificados para hacerlos. Nos habla de que tiene que tener un sistema luminoso que limite el campo, que es el colimador, controles de calidad semestrales que están hechos por un físico médico de cada 6 a 12 meses o los realizados por nosotras. Por ejemplo, en la fundación tenemos algunos equipos que se calibran diario o algunos que se calibran una vez a la semana. Esto depende mucho de las marcas de los equipos. Nos habla del punto focal grueso que no debe ser mayor a 0.4 milímetros y la dosis promedio glandular que no debe de exceder de 3 miligrays por proyección. Y bueno, del técnico radiólogo, debemos de cumplir con ciertos requisitos para realizar mastografía. Nos habla de requisitos administrativos que ya debemos de contar con cédulas, títulos, diplomas para poder realizar mastografía y requisitos técnicos. Tenemos que tener un curso de mastografía con una duración mínima de dos meses. Trabajar por lo menos dos días a la semana realizando mastografías. Esto con la finalidad de no perder esta calidad en los estudios que realizamos. Y tenemos que tener capacitaciones continuas en mastografía. Conocer las dosis permitidas. Estar capacitados para realizar los estudios de mastografía de alta calidad. Tenemos un 3% de margen de error de todas las mastografías que realicemos. Esto nos deja de, bueno, que un 97% de nuestros estudios tienen que ser de excelente calidad. Y bueno, como técnico radiólogo, tenemos que conocer los equipos convencionales y digitales. Así como saber tomar proyecciones adicionales, tener conocimientos de biopsias o de algún otro estudio en mama como las resonancias magnéticas, mastografías contrastadas. El médico radiólogo también influye en la calidad de imagen, puesto que él es el responsable de revisar la calidad de todas las mastografías que realicemos. Es responsable de la retroalimentación y capacitación del técnico radiólogo. Y bueno, todo esto lo dice un anexo que se le hizo en el 2011 a la norma oficial 041. Y ellos también tienen que tener su cédula de especialista en radiología, una calificación agregada en mama y una productividad mínima de 2.000 estudios anuales. Y ya que hablamos de quienes participan para crear estas imágenes, que la mastografía sea de buena calidad, vamos a hablar ya de la calidad de imagen en la que influye el contraste, la dosis, la resolución espacial y la ausencia de ruido y artefactos. Vamos a empezar con el contraste, que es la diferencia de densidades ópticas entre dos áreas diferentes en una mastografía. Es básicamente la diferencia de atenuación que tiene cada una de las estructuras tejidos de la mama. Estamos hablando del tejido glandular, del adiposo, de las lesiones, músculo. El contraste depende de ciertos factores, más bien depende de los factores de exposición, que viene siendo el kilovol, el miliampersegundo, la compresión, los filtros e incluso el posicionamiento para que la imagen tenga un buen contraste. La resolución espacial es la capacidad que tiene un sistema para definir un borde o límite en una estructura o tejido. Es la habilidad que tiene este sistema para valorar dos objetos adyacentes de alto contraste como entidades separadas, como las microcalcificaciones. Son estructuras muy pequeñas y sin embargo la mastografía nos demuestra que son varias, o sea, no solo es una, sino a pesar de que son tan pequeñas, nos puede decir que son cinco o diez, o sea, son varias y podemos incluso ver su forma, ¿no? Que es algo de lo que buscan las doctoras al momento de hacer su interpretación. El ruido son, bueno, el ruido son variaciones de densidad óptica aleatorias que se observan en la imagen mamográfica y estas afectan la correcta interpretación. El ruido se puede ver como granularidad o moteado en la imagen y, bueno, esto se debe al ruido cuántico o el espesor de la mama por no comprimir bien. Los artefactos. Un artefacto puede definirse como algo que es perceptible en la imagen, pero que no corresponde a ninguna parte anatómica o patología mamaria. Tenemos artefactos que pueden simular lesiones como el desodorante que se parece mucho a las microcalcificaciones, un artefacto de pérdida de borde, el movimiento que es el artefacto más común y el más difícil de ver. Tenemos la barbilla que nos puede ocultar en una medio lateral oblicuo algún ganglio. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con los artefactos y es por eso que tenemos que conocer la calidad de la imagen. Y, bueno, un punto importante para esta calidad de imagen es precisamente la compresión. La compresión del tejido mamario deberá de ser firme, pero tolerable en un intervalo de compresión determinada. Estos intervalos en kilogramos van de 11 a 20. Bueno, dependiendo de las marcas, vamos a encontrar libras, Newtons. De 24 a 44 libras, de 107 a 196 Newtons. La compresión es muy importante. Yo sé que es la parte más difícil del estudio, puesto que a las señoras, las pacientes, pues es lo que, por lo que no van a realizarse la mastografía, ¿no? Porque les hace el estudio que sea molesto, incluso doloroso para algunas. Pero sí es donde entra nuestro rol de explicarle el por qué es importante la compresión. Y, bueno, la compresión tiene varias funciones. Que es uniformar y disminuir el espesor de la mama. Disminuir los tiempos de exposición, ya que no va a ser, le vamos a quitar espesor. Disminuir la radiación dispersa. Aumentar la resolución espacial. Disminuir la posibilidad de movimiento, ya que si no comprimimos, pues incluso al que la paciente respire, nos va a provocar este artefacto de movimiento. La reducción de la superposición de tejido. Y disminuye las dosis de radiación. Ok, aquí viene un ejemplo del movimiento. Como podemos ver en esta imagen, está este hilo de cirugía. ¿Cómo se duplica por este artefacto de movimiento? Tenemos que tener mucho cuidado con este, ya que las doctoras buscan lesiones en, no sé, nódulos, microcalcificaciones, asimetrías, torsiones. Y para eso tienen que ver sus formas y los bordes, si son microlobulados, ovalados. No sé, ellas al momento de interpretar, tienen que analizar todas estas imágenes. Y que, bueno, una de las cosas o el artefacto más común, como ya se lo repetí, es precisamente el movimiento. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Podemos, no sé, si la paciente es difícil, podemos reducir los parámetros de exposición, dar técnicas manuales para que el disparo, el rayo no se alargue tanto y le demos oportunidad a la paciente de moverse. Y, bueno, la mastografía convencional consta de proyecciones basales. Son dos, la cráneo caudal, la CC, medio lateral oblicua, MLO, y todo lo que sigue después de estas se consideran proyecciones adicionales. Que es lateromedial, medio lateral, este caudo craneal, tangenciales, enroladas internas, externas, exageradas internas, externas, de escote. Todas estas proyecciones son adicionales. Pero ahorita nos vamos a centrar solo en las basales. Y, bueno, ¿cómo posicionamos una proyección cráneo caudal? Vamos a colocar el tubo de 0 a 5 grados. Eso va a ser como nuestro rango para poder angular y ayudarnos, sobre todo en pacientes que tengan la mama pequeña. Vamos a colocar a la paciente de frente, con sus pies igual de frente, su cara viendo del lado contrario de la mama que estamos explorando. Cuidar que no se meta el cabello al campo de visualización. Vamos a tomar la mama del pliegue inframamario y la vamos a colocar en el detector. Es algo que siempre le digo a mis estudiantes que llegan a aprender mastografía, que conecten su mente con sus manos, ¿no? Es muy importante porque nosotros podemos sentir el pliegue inframamario. Podemos sentir pliegues en la parte inferior que no podemos ver y deshacerlos. Una vez que coloquemos la mama en el detector, bueno, vamos a deshacer pliegues con nuestra, por ejemplo, si es la mama derecha con la izquierda, todos los pliegues externos y empezamos a comprimir. Cuando empezamos a comprimir, que nuestra mano esté en la espalda de la paciente para no darle oportunidad que se jale y perder cuadrantes internos o externos. Y, bueno, dar una buena compresión. Los criterios de calidad para la imagen cráneo caudal. Bueno, sean que nuestros cuadrantes, tanto el externo como el interno, estén completos. Que el pezón esté perfilado. Que el músculo, bueno, poder visualizar el músculo pectoral. No siempre podemos verlo, solo de un 30 al 40% de las pacientes podemos ver el músculo pectoral. Pero si no podemos lograr verlo, ver grasa retomamario o el espacio retomamario. En un posicionamiento para la proyección mediolateral oblicua, nuestro equipo puede ir de un rango de 35 a 50 grados, dependiendo. Por lo regular, siempre los equipos se mueven hacia el 45 por, bueno, el 45 de angulación. Y con esta, por lo regular, no salen bien las imágenes. Vamos a colocar el brazo de la paciente en la parte superior del detector. Vamos a pedirle que gire la cadera y los pies hacia enfrente. Con nuestra mano izquierda, si es la mano derecha, vamos a meterla en los cuadrantes externos desde la axila. Y vamos a deslizarla hacia abajo. Como podemos ver aquí, hacia abajo. Esto nos ayuda para liberar tejido que esté atrapado en el detector y poderlo sacar. Y también nos ayuda a deshacer pliegues. Acomodamos o le pedimos a la paciente que relaje el hombro, porque pues aquí están tensas. Entonces eso también nos ayuda a meter más músculo. Y levantamos y separamos la mama del tórax. Esto es muy importante para poder ver el pie inframamario y que nuestro pezón siempre esté perfilado. Sin soltarla, empezamos la compresión. Los criterios de calidad para la imagen midolateral oblicua, bueno, son que el pezón esté perfilado. Hacer una línea imaginaria de 90 grados desde el pezón hasta el vértice del músculo. El que podamos visualizar el pliegue inframamario. El músculo que esté demostrado, bueno, una gran o no sé, una gran parte de él por los ganglios que son importantes y la piel. Aquí en mamás grandes se puede llegar a perder el borde. Entonces es importante siempre revisar que la piel esté demostrada en nuestro estudio. Y bueno, voy a hablar de los cuadrantes que son importantes. Recordemos que hay cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, el inferior externo, el inferior interno. Y bueno, desde el cuadrante superior externo se desplaza hacia la cola de Spence. En una proyección cráneo caudal, podemos, bueno, dividimos con una línea imaginaria del pezón hacia la parte posterior de la mamá. Y bueno, lo superior va a ser lo externo. Y aquí podemos ver el cuadrante interno. Tenemos la mediolateral oblicua con una línea imaginaria que va del pezón hacia la parte posterior. Tenemos el cuadrante superior y los cuadrantes inferiores. Es importante saberlo. Como los tercios. Tenemos tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. ¿Por qué les menciono eso de los cuadrantes y los tercios? Porque, por ejemplo, en la fundación las doctoras nos regresan las solicitudes con tomar conos de magnificación o conos de compresión en el cuadrante superior externo, tercio posterior. O sea, ya no van con nosotras y nos dicen aquí, mira, quiero el cono aquí. Entonces, pues no. Es por eso que tenemos que saber las localizaciones, ¿no? Más bien los cuadrantes y los tercios para poder ubicarnos. Y bueno, también en esta imagen tenemos una cráneo caudal mediolateral oblicua. Y podemos ver que del pezón hacia la parte posterior de la mamá, que es el tercio posterior, nos da una medición de 87.25 milímetros. Y de la mediolateral oblicua, pezón hacia la parte posterior, 112.35 milímetros. Eso quiere decir que nuestra previsión cráneo caudal está corta. No debe de existir una diferencia mayor a un centímetro entre estas proyecciones. Todo lo que esté, todo el tejido que esté en una mediolateral oblicua tiene que ser demostrado en una cráneo caudal o al revés. Todo lo que podamos ver en una cráneo caudal lo tenemos que demostrar forzosamente en la mediolateral oblicua. Y bueno, aquí tenemos un previo. Podemos ver que incluso la mediolateral oblicua también está corta. Aquí nos sacaron el pliegue inflamamario, como lo podemos ver aquí. Todavía yo creo que hay como un centímetro de diferencia de esta mediolateral oblicua a esta. Hay que tener mucho cuidado porque como dice una doctora, ahí es su parte favorita de vivir a las lesiones sospechosas. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa. Yo sé que la mastografía suena y se ve fácil, pero realmente no lo es. Hay un mundo enorme detrás de esas cuatro proyecciones. Antes de, bueno, quería compartirles esto. Antes de yo entrar a trabajar aquí a la fundación, yo trabajaba en unidades móviles o no sé, en otros lugares donde yo no tenía contacto con el médico radiólogo. Y yo no tenía contacto con las pacientes. Me refiero al hecho de que sigue después de yo tomar la mastografía. De verdad que uno, no sé, aprende a valorar lo que hacemos porque todo la mastografía es el principio para la paciente si se le detecta algo. He visto a pacientes o no sé, en este trabajo ha sido la primera vez que me toca hacerle la mastografía, las proyecciones adicionales y, aparte, asistir al médico en su biopsia. Podemos, bueno, yo he podido ver el miedo, ¿no?, que sienten las señoras al decirle al médico radiólogo que necesita una biopsia. Y, bueno, todo esto se lo comparto porque, de verdad, somos un pilar muy importante. Nosotras, bueno, nosotros creemos que no, pero realmente sí. Todo lo que nosotros hagamos en unidades móviles y cuando no estamos con el médico radiólogo, recordemos que somos sus ojos. Entonces, todo lo que nosotros veamos hay que informárselo. Si estamos trabajando en unidades móviles y tenemos una historia clínica, bueno, apuntar si tiene cirugías o tuvo cirugías, si tiene algún lunar, verrugas, si se palpa la señora algún nódulo, todo eso es muy importante porque todo eso puede cambiar la interpretación. Entonces, yo solo quise hablar de las proyecciones basales porque son de las que más nos equivocamos, de las que más perdemos información por no posicionar bien, por no dar parámetros de exposición correctos. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre los errores frecuentes que tenemos en estas proyecciones basales. Y vamos a comenzar con esta CC, que está corta. Hacemos mucho esto de exagerar proyecciones. Como podemos ver, aquí podemos visualizar el cuadrante interno muy bien, pero todo el externo está corto, no se ve, no se visualiza. Y bueno, en esta proyección se corrigió. Podemos ya ver tanto el interno, que es prácticamente lo que tenemos aquí, y el externo. Recordemos los criterios de calidad. Tenemos que demostrar en todas nuestras proyecciones ambos cuadrantes. Y bueno, por aquí es al revés, ¿no? Hay veces que no cortamos el interno. Digo, perdóneme, el externo, sino el interno. Y bueno, aquí lo podemos ver. Por exagerar, por querer sacar más tejido posterior, o angulamos mucho el equipo y nos llevamos por completo el interno. Hay lesiones que se pueden ocultar en este cuadrante. Entonces, sí hay que demostrar ambos cuadrantes, el externo e interno, en una cráneo cauda. Los pliegues inframamarios, recordemos que hay que demostrarlos. Al momento de posicionar, hay que elevar y separar la mama del tórax. Aquí pueden esconderse ciertas lesiones. Recuerden que la parte posterior es donde viven muchas de esas lesiones de cáncer. Por ejemplo, como esta imagen. Podemos ver que no se levantó, no se separó el pliegue inframamario del tórax, la mama del tórax, y pareciera que solo es un solo nódulo, pero al momento de corregir la imagen, vemos que son dos. Es más, ni siquiera lo podemos ver o definir bien los bordes que tiene. Y en esta, sí, esta es la importancia de tomar proyecciones de buena calidad. Demostrar, ayudar al médico radiólogo a poder visualizar y valorar bien este tipo de lesiones. Otra cosa que hacemos en una mediolateral oblicua es cortar el músculo, tomarla como si fuera una lateral. Recordemos que tenemos que demostrar todo el músculo que podamos sacar. ¿Por qué? Porque, por esto. Hay veces que, bueno, los ganglios se enferman también. Entonces, si los cortamos, puede ser que en mama no haya nada, o la lesión esté muy pequeña, pero el ganglio ya te esté demostrando que hay algo ahí. Entonces, es bien importante sacar mucho músculo pectoral. Los pliegues y los pliegues también nos pueden ocultar información como en esta imagen. Yo sé que hay veces, porque pues yo lo hago todos los días y sé que pueden ser pacientes difíciles. Entonces, es aquí el rol de la paciente en la calidad de imagen, ¿no? Hay pacientes que no nos ayudan, que van enojadas, que no cooperan, se ponen duras, que se mueven, o que tienen alguna discapacidad, no sé, vienen en silla de ruedas, o tienen mamás grandes, mamás pequeñas. Nos dificultan muchísimo el posicionamiento. Lo que podemos hacer es no dejarla así. Si ya la repetimos una, dos, tres veces y nos sigue saliendo igual, puedes ayudarnos con las imágenes adicionales para ayudar al médico a visualizar esa zona donde se nos estaba haciendo este pliegue. Los marcadores. Bueno, es muy importante que marquemos un pezón cuando no podamos perfilarlo. Como en esta imagen, se marcó el pezón para indicarle a la doctora que solamente es un pezón superpuesto porque, por ejemplo, acá en estas imágenes puede notarse como un nódulo. Se parecen mucho y más cuando no se crea ese halo alrededor de ellos, el aire atrapado. Hay veces que no se ve, entonces realmente sí parece un nódulo. Tanto lo hacemos como en las crenocaudales como en las oblicuas, como en esta imagen. Aquí puede haber algún tipo de lesión. No dejamos que la doctora visualice bien la región retromamaria. Entonces es por eso la importancia de perfilarlo. Y bueno, aquí se corrigió y ya podemos ver bien esta zona. Incluso como que el resto del tejido modifica al posicionarla correctamente. Y bueno, este es un ejemplo de una lesión retroareolar. Podemos verla aquí. Imaginen si el pezón estuviera superpuesto a esta, pues no se vería. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Si no podemos perfilarlo, ayúdense de verdad con las imágenes adicionales. O tomen una cráneo caudal que esté completa y otra perfilando el pezón para poder ver esa zona bien. O una lateral, por lo regular en la lateral podemos despejar o perfilar bien esa zona retroareolar. Los lunares, los lunares o verrugas o cualquier otra lesión dérmica tiene que estar marcada. Si no tenemos marcadores radiopacos, anotarlo en la historia clínica o en una hoja que sea solo de la paciente que le manden al médico radiólogo. Anotar en qué cuadrante está, en qué tercio, para que ellos sepan que es un lunar o una verruga porque se parece mucho a esta. Igual, sí se crea el halo de aire radiolúcido, pero hay veces que no, igual que los pezones. Entonces es por eso la importancia de marcar todas las lesiones térmicas. Las cicatrices también hay que marcarlas. Nosotros las marcamos con este hilo radiopaco por esto. Como vemos, esta zona parece una distorsión y esta sí es una distorsión real. Como podemos ver, se parecen muchísimo. Estos solamente fueron cambios fibro cicatriciales, pero esta sí es una distorsión real. De hecho, esta imagen la saqué de una, le hicieron a la paciente una biopsia. Entonces la importancia de marcar las cicatrices. Acá tengo otro ejemplo. Podemos ver cómo cambia el tejido aquí en el cuadrante superior externo, que no se ve aquí. Es totalmente diferente. Aquí parece que jalara el tejido. Entonces, si nosotros le mandamos esto a la doctora, ella o va a pedir una imagen adicional o la meta al ultrasonido porque es como sospecha, ¿no? De que hay algo mal ahí. Y esta pues no tiene nada, es un cambio igual, fibro cicatricial, pero pues no le marcamos la cicatriz. Y bueno, esto se parece mucho a la primera imagen que les mostré, pero aquí sí es una lesión real y esta lesión ya está retrayendo la piel. Entonces, es la importancia de todo lo que veamos, anotarlo. Si no estamos con el médico radiólogo porque estamos en las unidades móviles, anotarlo para que él esté informado que hay esta retracción de la piel o que es una cirugía. Y bueno, lo que hablábamos de las lesiones posteriores. Esta es una de mis pacientes que ya, bueno, ya he hablado en alguna otra ocasión de ella. Y la meto porque la verdad es, digo, yo sabía, ¿no? Que nosotras, pues sí podemos modificar el diagnóstico de una paciente, pero creo que aquí me cayó más el 20. Esta paciente me lleva a su estudio previo de mastografía que se había realizado como dos, tres meses antes. Y la veo y pues se ve normal, aparentemente. Al leer la interpretación le pusieron un Virat 2. Entonces le pregunté que el por qué le mandaron otra vez la mastografía y ella me cuenta que ella se palpa un nodulito muy atrás y que ya no estaba tranquila. Entonces fue a hacerse un ultrasonido mamario. Y le encontraron el nódulo y fue sospechoso. Entonces le volvieron a mandar la mastografía y aquí lo vemos. Y no lo vemos. A mí también me costó muchísimo trabajo posicionarla, pero alcanzó a ver esto. Ok, entonces hay que acostumbrarnos a ver el tejido sano de lo que es sospechoso. Yo sé que no es nuestro trabajo, pero ese es el plus, nuestro mayor esfuerzo que podemos dar para ayudar a estas pacientes, a nuestras pacientes. Entonces, si no logramos verlo, si vemos algo raro o alguna simetría, tomar imágenes adicionales. Como lo hice acá, tomé una exagerada interna. La verdad sí me costó mucho trabajo, pero lo alcancé a demostrar. Y como podemos ver, esto ya está retrayendo la piel. De hecho, yo sí le pedí a la paciente que me lo enseñara, lo palpé. Y por eso lo alcancé o lo logré a sacar y demostrarlo en la imagen. Acá tenemos otro ejemplo. Esta paciente, bueno, estas fueron sus primeras imágenes. Era la primera vez que acudía con nosotras. Entonces, la pasaron solamente por estos nódulitos que alcanzamos a ver en la mastografía. Y ella se palpaba igual. Un nódulo muy posterior. Entonces, le dijo a la doctora en dónde. Y pues, la sorpresa es que sí. Aquí nosotros en la oblicua dijimos, no, pues, si se ve bien, pues, ahí veo los anglios. Pues, está completa. Que está bien corta la medulatral oblicua, pero. Y acá vemos ya la realidad, ¿no? Obviamente no le regresaron a la mastografía. Y sí, ahí estaba. Estaba muy, muy atrás. Esta, aquí es donde entramos nosotras, ¿no? Nosotros. Esto es lo que hacemos todos los días. Es nuestra responsabilidad realizar mastografías de buena calidad por esto. Y es lo que les contaba al principio. La verdad es que a mí no me tocaba ver antes todo lo, todo el proceso que pasaban las pacientes. Realmente yo, cuando empecé, ni siquiera me sabía los cuadrantes. Así como, pues, vas empezando. Entonces, realmente ni siquiera notaba como que estos detalles. Esa es, se los vuelvo a repetir, en nuestro trabajo podemos leer. Si no estamos con el médico radiólogo directamente, que fue lo que me ayudó a mí. Podemos leer, ver imágenes para ayudarnos a reconocer este tipo de lesiones. Y bueno, aquí tengo otro ejemplo. Recuerden siempre todo lo que vemos, demostrarlo completamente. Aquí vemos este nodulito que está muy corto. O sea, sí lo alcanzamos a demostrar en las dos proyecciones, pero no completo. Entonces, tomamos una lateral y ya lo podemos visualizar completamente. Acuerden, bueno, recuerden que estas proyecciones nos ayudan a ver si una imagen es real. Si es un nódulo real o solamente es tejido superpuesto. Las asimetrías. Esta es un ejemplo de una cráneo caudal. Asimetría es, bueno, todo lo que vemos en una cese, por ejemplo, esta derecha, pero no está en la cese izquierda. Este tejido igual se ve sospechoso como si jalara, está distorsionado y aquí no lo vemos. Entonces, lo que hacemos, bueno, le hicimos una imagen de rolada externa, acá donde no hay tejido. Y podemos ver ya grasita en su interior, es puro tejido. Así, con estas imágenes adicionales, ayudamos a la doctora que dé una correcta interpretación. Y así ayudamos a la paciente de que se le retrase el estudio o que, no sé, si estamos en unidades móviles, que su resultado en vez de tenerlo en 30 días lo va a tener en dos meses porque tuvieron que rellamarla. Todo esto ayuda muchísimo a la paciente. Y bueno, ya, como conclusión, los técnicos radiólogos ejercen su arte en beneficio a sus pacientes. Somos uno de los pilares importantes para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama y solo trabajando en equipo y convencidos de mejorar, haremos del cáncer de mama una enfermedad del pasado. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.